Acá vemos una explicación clara de cómo o por qué Milley está manejando la agenda. Vamos a meternos, antes de Milley, vamos a meternos en una herramienta de Google. Hay unas placas por ahí que tenemos para ver, una herramienta que presentó Google esta semana y que la suele hacer cada vez que hay elecciones, que es un sitio para ver las tendencias en materia de búsquedas relacionadas con los candidatos a presidente. El 71% de las búsquedas en la Argentina relacionadas con la elección tienen a Milley en el centro. El tipo maneja la agenda de temas. No solamente le maneja los temas a la política y a los medios de comunicación, sino que maneja los temas que quiere la gente. Por eso la gente busca a Javier Milley. Sergio Massa es el segundo, 18% de las búsquedas. Esto no se traduce en votos, en apoyos, nada, porque yo, que no lo voto a Milley. Lo busco. Lo busco porque quiero saber lo que dice. Y porque cada vez que aparece algo que se discute en las redes sobre algo que él dijo, tengo que saber lo que dijo. Entonces lo busco. Y todo el tiempo estamos todos buscando a Milley por algo que dijo, por algo que hizo. Entonces está todo el tiempo manejando la agenda de los medios. Y esto es lo que muestra esta herramienta de Google que se puso en marcha esta semana. Que acá vemos los picos. Vemos que hay picos en días particulares, donde generalmente son días que se generan discusiones entre ellos. Y vemos que saltan todos. Pero nunca nadie logra saltar por arriba de Milley. Ahora, lo más buscado en el último día, desde el 14 de agosto, perdón, para acá de Milley es... ¿Quién es Milley? ¿De qué signo es Milley? ¿Cómo se llama Milley? Y la última es la que me pareció genial. ¿Cuánto mide Milley? Hay gente preocupada por la altura de Milley, señores. Esos son los cuatro términos de búsqueda más buscados relacionados con Javier Milley. Yo no, no.